¡Queremos unidad! ¡Queremos unidad! ¡No más violaciones impunes! ¡Fue la mentira! ¡Fue la mentira! ¡Fue la mentira! ¡Cállese al clonador! ¡Cállese al clonador! ¡Cállese al clonador! ¡Fue la mentira! Increíble está, no hemos llegado. ¿No? Y hay mucha solidaridad, la verdad. Ahora, yo estoy de acuerdo con Fabiola. A mí me sigue preocupando mucho el tema de Guillermo. ¿Quién nos dice a nosotros que él no se va a escapar? ¿O que se va a entregar? Yo tendría que confrontarlo. No, no, no. Escúchame algo. La quedamos sin algo, ¿cierto? Esto ya lo dejaste en manos a la policía. Punto. ¿Y sabes una cosa? Me siento muy orgulloso de ti. Y tú también deberías sentir lo mismo. Parar, respirar y mirar hacia atrás y darte cuenta de todo lo que lograste. Eso es muy valioso. ¿Ok? Él tiene razón. Isa también estaría muy orgullosa de ti. Y yo estoy muy orgulloso de ti. Aparte, estás obteniendo algo mucho más importante que una venganza. Justicia. Justicia. Justicia por tu madre. Y por toda esa gente que no se pudo defender. Y qué pena con ustedes, ¿no? Pero sé que es aún la ley de la justicia y todo el tema, pero esta mujer se merece un beso mío. Un palé. Un palé. ¿Pero qué? Pero venga que no es pa' eso. ¿Para qué le pides o qué? Venga que no es pa' eso. A lo que vinimos. Vamos a la siguiente parte. Concentrados. Si ve a Javier Lerito, ven. ¿Quieres un besito hoy? Bueno, bueno. Foco, foco.